Rancho Los Monjes y Posta El Cuatro 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 lugar un animal con muy buen desarrollo, muy buenos aplomos, un buen desplazamiento, una buena distribución también de carne y unas características muy femeninas y un animal que tiene mucho mejor desplazamiento. El animal que está en segundo lugar, un animal un poquito de menor talla, no tiene la distribución que tiene el primero, ni la calidad del hueso y viene un poco pasada, entonces por eso queda en segundo lugar. Felicidades. A ver, les informamos que aquí queda de Rancho Los Monjes en segundo lugar. Con la hembra número 644 y en primer lugar de este grupo posta el 4. No se retiren estos animales, vamos a asumir. Organismo que se ha preocupado por mantener la relación entre productores locales del estado de Puebla como también del interior de la república. Bueno, para este campeonato vamos a otorgar la campeona joven de la raza al ejemplar del grupo 4, un animal más largo, con mejor balance, muy buenos aplomos también ya lo habíamos mencionado y la que quedamos en segundo, como campeona joven reservada, el animal de primer lugar del grupo 5. Felicidades. A ver, un aplauso para estos animales que acaban de estar aquí en pista, corderos, corderas jóvenes de los grupos 3 y 4. La campeona del rancho posta el 4, propietario Eduardo Ramírez Peña y en segundo lugar del rancho Los Monjes, propietario Antonio Sarayín García, campeona reservada joven. En segundo lugar del rancho posta el 4, la hembra 4908, hembra que participan aquí en el grupo 5. Bueno, para este grupo dos ejemplares muy buenos, la hembra que queda en primer lugar es la de mejor desarrollo, un animal mucho más largo, muy ancha en lo que es la parte del lomo, muy buena distribución de carne, algún detallito en un aplomo delantero a la hora del desplazamiento, pero en general un animal muy bien balanceado. La hembra que está en segundo lugar es una hembra también buena, femenina, aparentemente se ve de mucha profundidad, pero hay demasiado bellón, que eso le da otro aspecto. No tiene lo largo que es la primera y también trae algunos detalles de aplomos en manos, por eso queda en segundo lugar. Felicidades. Dejarlas aquí en pista, estas hembras, dejarlas aquí en pista, estas hembras van por el campeonato de hembras jóvenes, al grupo 6, que es una hembra nacida en noviembre del 2006, la número 3222 de Rancho Posta, el 4 de Jalisco. Para participar en lo que es el campeonato, el campeonato de hembra añera. Este ejemplar es de Rancho Posta, el 4, procedente de Jalisco. Un estado rico, rico, rico en la agricultura y ganadería. Bueno, un solo ejemplar, pero un animal de muy buena conformación y me gustaría aprovechar para poder dar algunas de las características de la raza y todo lo que se ve en esta hembra. Es un animal con un excelente desarrollo, muy buenas características femeninas, una cabeza muy acorde a las características de la raza, muy buena implantación de cuello y hombros. Un animal que lleva todo lo que es la distribución de carne a lo largo del lomo. Es un animal también con muy, muy buen ancho y bastante largo. Una deposición muscular en lo que es los cuartos traseros y unos aplomos también muy bien definidos. Se le otorga el primer lugar. Felicidades. Ok, esta hembra es propiedad de Rancho Posta, el 4 y su propietario Eduardo Ramírez Peña de Jalisco. Un aplauso, por favor, buenos ejemplares. Dejar en pista, tenemos aquí también de Paupinchan, mismo Puebla, participando aquí de Atlixco, Puebla. Y ganaderías del interior de la República, como son Querétaro, Hidalgo, Perote, Veracruz, Alisco, Guanajuato, Hidalgo. Todos ellos con un gran entusiasmo, todos ellos han hecho un gran esfuerzo por llegar aquí a esta muestra ganadera. ¡Gracias! 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 Bueno, para el campeonato añero, animales del grupo 5 y del grupo 6, independientemente de que no hubo más competencia con esta borrega, es sobresaliente de todas las características que hace rato se mencionaron y vuelvo a ver, ¿no? El volumen que tiene, la distribución de carne, la fortaleza que es y sobre todo lo bien, bien, bien aplumada que está. Entonces, se hace acreedora a la campeona y la campeona reservada. ¡Felicidades! La campeona de campeonato añero, hembra catati, de Rancho Costa el 4. Ahí se lleva el primer lugar, propietario Eduardo Ramírez Peña de Jalisco y la hembra reservada también de la misma ganadería Costa el 4 de Jalisco, propietario Eduardo Ramírez Peña. Buenos ejemplares que tenemos aquí en esta pista del recinto expositor Xelua. El monjes, la hembra añera 32-22 de Costa el 4 y la campeona, perdón, añera reservada también del grupo con número 49-08 de Costa el 4. Cuatro ejemplares que van por el campeonato de raza. Hembras, hembras catati. Bueno, para el campeonato de la raza en hembras, primero que nada, felicito a los expositores. Un aplauso para ellos, por favor. Han presentado un muy buen ganado, un buen manejo, muy buena presentación, algunos detalles, pero muy bien en general. En este caso, para la campeona de la raza, nos vamos a quedar con la hembra adulta, ya se hizo mención de todas sus características. Sigue manteniendo ese balance, sigue manteniendo ese balance en esa corpulencia, la feminidad, el desplazamiento, las masas musculares. Felicidades. Y para la campeona de la raza reservada, se lo vamos a dejar a la hembra reservada también del mismo grupo, ya que dentro de las masas es la hembra que tiene el mayor largo y el desarrollo es muy bueno. Felicidades. Felicidades. Bueno, de esta campeona de raza, Catati, precisamente queda la hembra, 32-22 de Rancho Postal 4, de Jalisco. Y como campeona reservada, la 49-08, también del mismo Rancho Postal 4.